Seguimos recorriendo Villa Yardino, el jardín de Punilla, y conociendo cómo trabajan para el vecino. Mirá. Soy Omar Ferreira, intendente de Villa Yardino. Bueno, hoy, como siempre lo explicamos, nosotros que priorizamos siempre la salud de nuestra localidad. Y bueno, seguimos trabajando, cuidando también de cada vecino, de cada turista, con nuevas inversiones en nuestro centro de salud. Que es mejor que lo explique el doctor Soria, nuestro subsecretario de salud. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, Canal 10, que nos permiten hoy mostrar nuestro dispensario de Villa Yardino. Van a poder ver ustedes las camas frías que inauguramos, el oxígeno central, los monitores en el shock para el paciente agudo, el equipo de rayos, la digitalización del equipo de rayos. Todo esto con el gran aporte del Ejecutivo Municipal, ¿no? Donde esto nos permite una mejor atención para el paciente de Villa Yardino y también para los turistas. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Noelia, de la localidad de Villa Yardino. Bueno, vamos a pasar a hacerles un poco un comentario de lo que se está trabajando desde el área de desarrollo social, donde estoy encargada, en conjunto con el área de salud, que hace ya siete años que venimos trabajando a la par. Donde, bueno, dichas especialidades que dijo el doctor Soria, se vienen trabajando. Y, bueno, a la par se trabaja con desarrollo social, dándole una mano a todo vecino aquel de la localidad que no pueda adquirir lo que es un bono para hacer una atención de lo que es traumatología, ginecología y diversas atenciones que tenemos acá en el centro de salud. Se hacen desde el área bonos de autorizados al 100% para que dicho vecino tenga la posibilidad de tener una buena cobertura de salud. Tanto así, desde el área de desarrollo social, también se le hace entrega de lo que es medicación gratuita a todos los vecinos de la localidad de Villa Yardino que no cuenten ni con obra social ni con un trabajo en relación de dependencia. Más allá de eso, se solicitan turnos a distintos hospitales en conjunto del área de salud, a pensiones derivadas no contributivas y hacemos también los traslados del área de discapacidad en conjunto con el área de salud. Así que, bueno, pasamos a contarles un poquito cómo se está trabajando desde el lugar de Villa Yardino. Muchas gracias.